El Carnaval de Oruro es una construcción colectiva, pero dentro de esta colectividad han venido surgiendo diferentes aportes de personas tanto ahora como antes. Se trata de un proceso de construcción continua. Hoy queremos presentarles un video, una primera parte, donde vayamos a encontrar personas que ya no están con nosotros, pero que han venido dando su granito de arena para constituir en esto que hoy en día es conocido como la obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Con seguridad van a surgir más nombres y por eso es que queremos que se haga una segunda parte y para ello les invitamos a que nos puedan hacer sugerencias en los comentarios de que otras personas se pueden ir sumando a esta lista. Sin duda su aporte y su participación de todos ustedes que nos vienen siguiendo será fundamental. Ahora les invitamos a pasar a conocer brevemente las fotografías y nombres de estas personas que han ido contribuyendo al Carnaval de Oruro. No se olviden compartir esta publicación y además suscribirse a nuestro canal. ¡Es Carnaval de Oruro! ¡El mejor del mundo! ¡Es Carnaval de Oruro! Carnaval de Oruro Lo mejor del mundo Viva la gente de Oruro Siempre la mejor Baila morena da Por la Virgencita Somos alegres ojo En el Carnaval Baila morena da Por la Virgencita Somos alegres ojo En el Carnaval Cantaremos, bailaremos Todos con devoción Cantaremos, bailaremos En el Carnaval Cantaremos, bailaremos Todos con devoción Cantaremos, bailaremos En el Carnaval ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!